Ayer te albí pasar y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano despilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi interés Mas fue inútil, no pude recordarte Solo sé que te quise alguna vez Te has raro Ayer te albí pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Que raro Ayer te albí pasar Ayer te albí pasar Se me olvidó tu nombre Que raro Ayer te albí pasar Ayer te albí pasar